En el curso de la historia ha habido épocas en las que la humanidad ha hecho rápidos avances. Pero también hay otras, mucho más numerosas, que pasan desapercibidas como meros periodos de transición. Ahora en los albores del tercer milenio, ¿cómo será juzgada esta época por la posteridad? Y lo que es más importante, ¿qué forma adoptará esa posteridad? ¿Y de qué tipo de juicios será capaz? Por lo pronto, incluso antes de lo que pensamos, la humanidad tal como la conocemos podría cambiar radicalmente. El perfeccionamiento humano. Algo nuevo está surgiendo. Mientras la gente habla de la paz mundial, el fin de la historia y el ocaso de las ideologías, un ejército de científicos en todo el mundo sigue trabajando en sus laboratorios. El impacto de su labor está empezando a emerger. La tecnología está a punto de tomar la antorcha de la historia y guiarnos a una nueva era. Las actividades de los científicos en campos como la genética, la robótica, la inteligencia artificial, la biónica y la nanotecnología parece converger hacia un único objetivo, superar las limitaciones humanas. Nos dirigen inexorablemente hacia una era transhumana en la que especies más evolucionadas nos dejarán atrás como un fósil de la historia. Biopoder. Estamos cambiando a una base transhumana. Hemos superado la época humanista y ahora debemos redefinir el concepto de humanidad. Nos guste o no, nos estamos convirtiendo en cibernéticos, en transhumanos. Ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor que la naturaleza. ¿Por qué no tener un brazo más fuerte del que tenemos? ¿Por qué no correr más rápido? ¿Por qué no tener una piel más resistente? Si alguien tiene que trasplantarse un ojo para poder ver, ¿por qué limitarse a lo visual? ¿Por qué no añadirle el tipo de visión que tienen los murciélagos con ultrasonidos? ¿Imaginan un cuerpo diseñado por Versace? ¿Imaginan un cuerpo diseñado por Terry Mugler? Estos individuos, el fallecido Versace, era un diseñador increíble. ¿Y si fuera un transhumano? ¿Y si fuera un artista que quisiera combinar arte y ciencia? Apuesto a que sus diseños para un cuerpo futuro serían sorprendentes. Por el momento no estamos dispuestos a violar los límites humanos, pero cada vez tenemos más capacidad para hacerlo. Eso es lo que queremos. Aquí estamos, en el laboratorio de investigación del cerebro. Así era como almacenábamos los cerebros. El doctor Robert White es neurocirujano del Hospital de Cleveland, Ohio. Aquí hay algunas fotografías. En 1963 hizo su primer experimento para mantener vivo un cerebro fuera del cuerpo. Esto es un cráneo humano y este es de gorila. Cuando extraemos un cerebro, lo aislamos y lo mantenemos con vida. Nunca muere. Esto es un cerebro humano. Está bien preservado. Así que no hay que preocuparse de que siga con vida. Hubo muchos intentos en todo el mundo, sobre todo en la Unión Soviética, de extraer el cerebro de un animal, de un perro, por ejemplo, y mantenerlo con vida mediante máquinas. Eso es algo que puede hacerse con el corazón, el riñón, el hígado, el pulmón y todos los demás órganos sólidos del cuerpo. Pero nadie ha sido capaz de lograrlo con el cerebro. Y en parte se debe a que el cerebro es muy delicado en lo que respecta a irrigación sanguínea. Así que al fin lo conseguimos y descubrimos que el cerebro de un animal desarrollado tenía ondas cerebrales y se producían en él procesos químicos que funcionaban a la perfección. Pero no podíamos comunicarnos con él. Le enviábamos impulsos eléctricos, podíamos demostrar que nos oía, pero no sabíamos si estaba procesando esa información. Pero lo más importante fue que nos dimos cuenta de que si podíamos hacerlo con el cerebro de un animal, podríamos hacerlo con un cerebro humano. Este brillante científico, Stephen Hawking, es astrofísico, está postrado en una silla de ruedas y habla, literalmente, a través de un ordenador. Y mucha gente lo ha descrito como un ordenador con cabeza. Se trata de un hombre que podría sobrevivir a su cuerpo enfermo mediante un trasplante completo. Para demostrar que el cerebro funcionaba normalmente en ese estado, el Dr. White tuvo que llevar a cabo un segundo experimento y consiguió trasplantar con éxito la cabeza de un mono en el cuerpo de otro. El animal sobrevivió siete días antes de que el cuerpo rechazara la cabeza. Los monos con los que experimentamos eran tan monos como lo habían sido con sus cuerpos originales. Así que yo supondría, aunque iría más allá y lo aseguraría, que la personalidad del mono se conservó. ¿Se puede trasplantar la conciencia? Obviamente, la personalidad puede ser trasplantada si es que los monos la tienen. Uno podría preguntarse ¿Dónde nos conduce eso respecto al espíritu y el alma humana? Y supongo que podría decirse que pueden ser trasplantados. Nos estamos convirtiendo en objetos del diseño de conciencia y las implicaciones que eso conlleva son enormes porque hasta ahora hemos forjado el mundo que nos rodea de un modo radical. Hemos transformado el paisaje. Hemos construido una sociedad cambiando todo aquello ajeno a nosotros. Pero siempre imaginamos que nosotros seguiríamos igual. Que no nos veríamos atrapados en ese proceso. Y no es así. Vamos a rehacernos. Y es algo difícil de tratar porque nos romperá todas las cadenas que nos limitan y definen como seres humanos. Estamos en el final de la definición de lo que es un ser humano normal. Todo ser vivo está definido por su código de ADN. El ADN es una larga cadena de parejas formadas por cuatro moléculas diferentes llamadas A, T, C y G que se encuentran en todas las células. En esencia, es un código de barras digital que nos define como seres humanos igual que define al resto de formas de vida del planeta. Solo la variedad de combinaciones de estos cuatro elementos nos diferencia a unos de otros. El proyecto Genoma Humano comenzó en 1990 como la empresa tecnológica más ambiciosa de la historia con un presupuesto muy superior al de la carrera espacial a la Luna y en el que participaron cientos de laboratorios en todo el mundo con un mismo objetivo. Básicamente, se trataba de determinar la secuencia completa del genoma humano, los 3.000 millones de letras que conforman nuestro código genético. Y ahora que lo conocemos, es verdaderamente increíble, parece un código digital. En su interior está la información sobre los genes necesarios para crear un hígado, un cuerpo, un corazón o cualquier otra parte del cuerpo humano. Ahora empieza la parte divertida porque tenemos que descodificarlo para identificar las letras que nos interesan. Pero prácticamente es un código digital. Cambiar la estructura de ADN en un laboratorio es algo bastante sencillo y simple. Se puede estudiar un trozo de ADN para averiguar su función, se modifica la composición y se ve el efecto sobre la función. Se trata de un trabajo rutinario en un laboratorio de este tipo. Pasar del laboratorio a la persona, a la terapia, en teoría es igual de sencillo. En la práctica, se ha demostrado que puede resultar algo más difícil. El motivo es que no sabemos exactamente qué trozos de ADN utilizar. Aún no hemos tenido suficiente éxito a la hora de colocar un trozo de ADN determinado en las células correctas. Hemos aprendido a hacerlo de la naturaleza. ¿Pero qué es una infección viral? Se trata de un virus que se adhiere a las células, entra en ellas y utiliza sus componentes para multiplicarse. Si cogemos ese virus y le quitamos las partes peligrosas, se adherirá a la célula, pero no podrá dañarla. No obstante, podemos darle la capacidad de eliminar trozos dañados de la cadena de ADN y sustituirlos por buenos. Este es un mecanismo que se utiliza actualmente en terapia genética. La capacidad de manipular nuestros genes tiene implicaciones obvias. Podemos cambiar el ADN para prevenir o curar enfermedades hereditarias o alterar el de los donantes de órganos para que el cuerpo de los receptores no los rechace. El órgano ni siquiera necesita proceder de otro ser humano. Podría ser perfectamente de un animal. Los cerdos podrían ser una buena fuente de riñones y otros órganos para el trasplante. Pero debido a las diferencias entre las dos especies, el riñón o el hígado del cerdo serían rechazados por el cuerpo humano. De modo que si consiguiésemos humanizar esos órganos añadiendole un poco de ADN humano, haciendo que las células fuesen más humanas, habría muchas probabilidades de que el paciente no los rechazara. Actualmente se está intentando humanizar tejido animal y es una industria en expansión porque necesitamos más órganos. Cada vez somos más conscientes de que el cuerpo no es sagrado, que no fuimos creados siguiendo un plan divino. Fue un accidente aleatorio. Si cogemos dos pares de genes y los combinamos, siempre surge algo. A veces es algo maravilloso, un agujero en el corazón, una psicosis o cierta tendencia a experimentar ira, problemas de adicción, falta de concentración o cualquier otro tipo de defecto. Me parece absurdo calificar algo de normal o de sagrado. Se trata de pura suerte, no existe un plan prefijado que tengamos que seguir. La ingeniería genética me parece una de las cosas más éticas que podemos hacer. Una especie se define mediante el aislamiento de sus genes, el aislamiento reproductivo. Pero si empezamos a combinar genes de especies diferentes y experimentar con la variedad genética disponible en el mundo animal, creamos nuevas alteraciones. Y el aislamiento reproductivo deja de tener sentido. Imaginen la cantidad de formas que podrían evolucionar en el futuro. En el futuro, podremos esculpir nuestros cuerpos como esculturas vivientes. Serán hermosos diseños electrónicos que brillarán como prismas a la luz de la mañana. Podremos cambiar de forma y convertirnos en trozos de mármol o mutar en fluidos luminiscentes con forma de serpiente. Después de todo, el cuerpo no es más que una extensión de la moda. Podríamos reconfigurar el cuerpo humano para conseguir volar, a pesar de que somos demasiado pesados. algunos animales como los murciélagos, pero son más ligeros. Pero es una pregunta interesante porque plantea el problema de no utilizar la genética solo para curar a un hombre, sino para convertirlo en un superhombre, haciéndole avanzar. Nuestro futuro no es intentar frenar la ingeniería genética, sino utilizarla del modo en que mejor nos sirva. Si podemos, nuestros hijos serán más inteligentes y sanos y vivirán más tiempo gracias a nuestras alteraciones genéticas. ¿Por qué no íbamos a hacerlo? Si un niño pudiera vivir dos siglos y otro solo 80 años porque sus padres no estaban de acuerdo con hacerle algunos cambios genéticos, no creo que estuviera muy contento con esa decisión. Lo mismo ocurriría si su coeficiente intelectual fuera normal y el del resto de su clase fuera mucho mayor gracias a la manipulación biológica o genética. Se sentiría furioso. En cuanto conozcamos exactamente las funciones de nuestro código genético, seremos capaces de mejorar nuestros cuerpos. La vida humana mejorará de una generación a la siguiente a medida que aceleramos y controlamos la evolución natural. Pero ha aparecido en el horizonte un rival para la humanidad, un rival que evoluciona mucho más rápido. ¿Nos hombres se convirtieron obsoletas? El cerebro ha empezado cogitando en la Universidad de Pennsylvania. Se ha hecho un vacío como tu radio y puede agregar una columna de figuras de un cuarto en un segundo. Es el primer computador electrónico. Ahora, se solucionan problemas matemáticos para el ejército pero, ¿quién sabe? Algún día una máquina como esta puede ver su taxa de rendimiento. imaginen la capacidad humana como una especie de paisaje con montañas que son las cosas que hacemos bien y valles que son las cosas que hacemos mal. Hay cosas que hacemos muy bien y que fueron importantes para nuestra supervivencia a lo largo de la historia de la evolución, movernos, interactuar socialmente y percibir el mundo. También están las cosas que hemos aprendido recientemente como el razonamiento general, cuyo ejemplo es la aritmética y en lo que somos realmente malos. Los ordenadores son diferentes, son máquinas universales. Con el programa adecuado son capaces de hacer esta tarea a la perfección en un sentido abstracto e informativo. Así que, la capacidad de un ordenador puede equipararse a la de un nivel de agua uniforme y ascendente que crece a una velocidad 10 millones de veces superior a la nuestra a la hora de desarrollar esas mismas capacidades. Además de otros aspectos, eso me lleva a creer que las montañas más altas estarán cubiertas por el agua en menos de 50 años. Pero una vez que el nivel de la competencia informática haya superado a la de los mejores ingenieros humanos, estos dejarán de existir para dar paso a los ingenieros robóticos o informáticos. La inteligencia no biológica crece exponencialmente. La inteligencia biológica no crece en absoluto y si lo hace es a un ritmo tan bajo que apenas es perceptible. Por ese motivo, la inteligencia artificial acabará siendo dominante. se convertirán los ordenadores en seres conscientes. Hacen cálculos utilizando ceros y unos. Por eso, mucha gente, entre ellos algunos científicos, cree que nunca serán nada más que sofisticadas máquinas de cálculo. el gran científico, el profesor Frankenstein, cuando su monstruo se movió por primera vez, sin ser consciente de ello, habló de la distinción absoluta entre el cerebro artificial y el humano, cuando dijo está vivo. La diferencia entre la inteligencia artificial y la biológica puede resumirse en una palabra, vida. Al menos eso es lo que cree el doctor White. De hecho, cuesta imaginar que un día las máquinas digitales creadas por nosotros tengan conciencia. Al final se confunde hasta que se cae de culo. Ahí está. Entonces, ¿por qué pensamos en nosotros como en mecanismos únicos y sagrados? Después de todo, también estamos definidos por un código digital, nuestro ADN. El enfoque actual para la inteligencia artificial no es programar seres conscientes, sino dejar que los robots aprendan por sí mismos adquiriendo conocimientos paso a paso igual que nosotros. No metemos ninguna programación a estas máquinas. Lo que hacemos es crear una topología neurológica similar al diseño de nuestro sistema nervioso, con el cerebro en la parte superior y los pequeños tentáculos que llegan hasta nuestros músculos. Y como no tiene más opción, cuando lo encendemos, aprenden a caminar. Se puede ver claramente. Cuando se levanta, se vuelve un poco loco. Y las patas parecen sufrir una especie de epilepsia hasta que aprende a seguir adelante. Vean. Acaba de aprender a andar. Se ha programado a sí mismo en un periodo de tiempo muy corto. La gente casi siempre asume que primero se crea el cerebro y de él surge el resto del cuerpo. Por el contrario, más de la mitad de las especies de este planeta no tienen cerebro para expresarse, pero logran sobrevivir y moverse en su entorno de manera eficaz. Así que hemos intentado evolucionar los robots desde lo básico y en el proceso no hemos desarrollado cerebros, pero sí sistemas nerviosos muy efectivos. Los sistemas autoorganizados como las redes neurológicas pueden conseguir resultados sorprendentes. Carl Sims creó un programa informático de pequeñas criaturas cúbicas capaces de evolucionar. Aquellas que se movían más rápido se ganaban el derecho a procrear, pero siempre se introducía un cambio aleatorio en su programa o sus genes para forzarlos a evolucionar. Sims observó a las extrañas criaturas que aparecían en su pantalla y les hizo competir por un cubo verde. Entonces sucedió algo extraordinario que no había sido programado. Una de las criaturas saltó sobre el cubo verde y atacó a su contrincante antes de ir a por el cubo. La evolución había producido una criatura más capaz de competir y por ello de sobrevivir. Era solo un programa informático pero auto-organizado. Un día ordenadores muy potentes podrían sorprendernos. Primero se dijo que cuando un ordenador supiera jugar al ajedrez pensaría como nosotros. Cuando se consiguió argumentamos que aquello no era pensar realmente. pero la verdad es que no sabemos qué es exactamente el pensamiento. Yo diría que las máquinas están haciendo un buen trabajo pensando pero no creando aunque no sepamos exactamente en qué consiste la creación. Tampoco se les da muy bien tener alma pero es que nosotros tampoco sabemos qué es eso. Y si pudiéramos definirlo seguro que se les daba muy bien. Si damos cuerpos a las máquinas si construimos entidades corpóreas y las dejamos formar parte de nuestra comunidad desde el primer momento para que aprendan a interaccionar con nosotros a distinguirnos del entorno automáticamente surgirán cosas como el amor. Un bebé recién nacido carece por completo de esos valores. Los aprende interactuando con sus padres su familia y su comunidad. ¿Aprenderán a amar estos robots si llegan a ser inteligentes o se volverán contra sus creadores? Históricamente los humanos nunca han llevado bien el hecho de cohabitar con otras especies similares a la nuestra. Una sobrevive la otra desaparece. No se nos da bien la cooperación. Hace 500 años cuando los humanos llegaron al nuevo mundo la cosa no fue bien para los nativos y no creo que a medida que avanzamos la situación sea agradable para los perdedores. Puede que los ganadores sean transhumanos pero los perdedores o los habitantes de la Tierra en los últimos 500 años no recibirán buen trato. Al menos eso es lo que demuestra la historia de la humanidad desde la desaparición de los neandertales con la llegada de los homo sapiens. no supieron coexistir pese a ser tan similares. de los neandertales de los neandertales ¿Qué es la inteligencia artificial? Lo que me preocupa es que se permita a la inteligencia artificial un desarrollo totalmente independiente del nuestro ya que si lo hacen antes de que consigamos alterar nuestro cuerpo biológico podrían llegar a ser más inteligentes y sabios que nosotros. Nos quedaríamos atrás y yo preferiría ir por delante de las criaturas más avanzadas. si no queremos quedar obsoletos al nacer si queremos permanecer en lo más alto de la evolución parece que sólo hay una solución convertirnos en robots. nos guste o no nos estamos convirtiendo en cibernéticos en transhumanos El transhumano es una evolución de humano a poshumano dejaremos de ser exclusivamente biológicos y tendremos muchos añadidos artificiales ¿Caminamos desnudos? No llevamos ropa llevamos gafas llevamos tapones para los oídos Se trata de añadidos muy básicos para nuestra biología pero también tenemos prótesis y marcapasos Poco a poco iremos viendo prótesis mucho más avanzadas hasta que al final tengamos cuerpos protésicos El ser humano está muy bien diseñado pero tiene algunos fallos y uno de ellos es que no está diseñado para la era moderna La era industrial se equipa más rápido que nosotros y de modo tan grande que podría aplastarnos Fuimos diseñados con un endoesqueleto es decir con los huesos en el interior y tejido blando en el exterior El mundo sería mucho mejor para nosotros si nuestros huesos fueran externos si tuviéramos un exoesqueleto como los escarabajos Creo que el poshumano será posbiológico Lo que quiero decir es que habrá un proceso gradual no un cambio repentino o una forma diferente Creo que poco a poco iremos integrando cada vez más tecnología en nuestros cuerpos reemplazando nuestros órganos por otros más eficientes iremos sustituyendo el tejido neurológico porque se muere después de un tiempo y puede sufrir fácilmente daños químicos Así que creo que a la larga cambiaremos nuestras células cerebrales por piezas informáticas mucho más eficientes y potentes Para convertirnos en organismos cibernéticos capaces de competir con la rápida evolución de los ordenadores primero debemos entender cómo funciona nuestro cerebro Las investigaciones en este campo se han disparado en los últimos años Uno de los motivos principales es el desarrollo en las técnicas de escaneo Actualmente nos permiten observar las células nerviosas en funcionamiento en animales vivos La técnica está basada en las medusas fluorescentes El doctor Littmann aisló el gen responsable de la fluorescencia Lo implantó en ratones y continuó sus experimentos hasta que obtuvo un ratón solo con las células cerebrales fluorescentes Han sido modificados genéticamente y sus características son ahora hereditarias Tenemos una variedad de ratón amarillo otra de ratón azul y otra en la que solo hemos marcado unas cuantas células Estamos creando ratones con múltiples colores Los llamamos ratones arcoiris Mediante esta técnica se pueden observar las células nerviosas establecer conexiones entre ellas y emitir señales Es bastante sorprendente y precioso ver las células nerviosas Se conocen desde hace mucho tiempo pero nunca se había podido observar en animales vivos Actualmente esta técnica se utiliza en muchos laboratorios que unen esfuerzos para comprender el funcionamiento del cerebro Otros científicos utilizan un método totalmente diferente Aíslan las células del cerebro y las cultivan en pequeñas placas sobre chips informáticos El problema de esta técnica es que resulta extremadamente difícil colocar las células en el punto exacto de conexión Un equipo de investigadores de IMEC ha resuelto el problema Colocaron sobre el chip una plantilla de un producto que a las células les encanta comer Mientras lo consumían se quedaban adheridas en el punto exacto en tanto que la dirección de sus tentáculos queda delimitada por la plantilla De este modo se puede controlar toda la red de células nerviosas Algunos científicos ya han experimentado con esas placas Sus chips son menos precisos pero los resultados suelen ser asombrosos Permitidme que desconecte las luces El doctor de Mars por ejemplo intenta comunicarse con sus placas y enseñarles varias tareas Cada una de estas placas contiene unas 20 neuronas que no paran de actuar mientras hablamos Cada una de ellas forma una red independiente que actúa espontáneamente Cogemos neuronas vivas de ratas para ver cómo forman una red neuronal Debajo de la superficie tenemos una cuadrícula de electrodos para poder escuchar las conversaciones entre ellas También podemos estimular la actividad de la red Podemos enviar diferentes patrones de estimulación y ver cómo cambia la red como resultado de ello Así es como lo hacemos Enseña a las placas cerebrales a pilotar un avión La red puede pilotar el avión de manera óptima No comete demasiados errores y es capaz de estabilizar el aparato en diversas condiciones Creo que hemos programado un viento cruzado de 50 nudos Así es como se ve Se ve fácilmente cuando uno de esos vientos alcanza al avión y empieza a oscilar La placa más antigua que he tenido cumplió dos años Y murió únicamente porque la trasladamos del laboratorio de Caltech al de Georgia Tech Si no, probablemente seguiría con vida Cada placa tiene sus propias características y es fácil aprender a distinguirlas Aún así requieren bastante trabajo Hay que alimentarlas una vez a la semana Cada vez seremos más capaces de medir y entender cómo funcionan las células de nuestro cerebro Pero seremos capaces de descifrar nuestra conciencia Los experimentos de la doctora Jan Dan han demostrado que es posible leer y entender el cerebro No sabía que habíamos empezado de nuevo Así que esto es una película digitalizada Se la mostramos al animal y grabamos la actividad de sus neuronas visuales Y estas señales eléctricas grabadas las enviamos por estos cables Ha conseguido captar la visión del cerebro de un gato y reconstruir lo que ve en una pantalla de ordenador Esto es una película digitalizada Un fragmento de Indiana Jones O eso creo Aquí vemos las dos imágenes juntas La de la izquierda es lo que se muestra al gato La de la derecha es la que se obtiene de su cerebro La imagen parpadea bastante El ruido Probablemente ese sea el ruido de las neuronas porque a veces lanzan picos espontáneamente Tenemos en cuenta ese ruido pero puede que reflejen otra cosa como sus pensamientos Aún así no podemos aislarlos y se reflejan en forma de información visual Esta es la reconstrucción que obtenemos Es la primera vez que se obtiene una imagen de un cerebro y eso demuestra que podemos leerlo y entender su gramática La cara es reconocible pero no puedo evitar pensar que tiene un aire felino El doctor Theodor Berger es director del Instituto de Ingeniería Neurológica de la Universidad de Sodor, California Un equipo de científicos de élite de diferentes disciplinas tales como Neurología y Programación Informática han colaborado para desarrollar un chip que pueda reemplazar partes del cerebro o a largo plazo añadir más potencia cerebral Una de las primeras cosas que hacemos es estudiar esta parte del cerebro de forma experimental Necesitamos saber exactamente cómo se comporta si queremos reproducir esa función en un chip informático y colocarlo en el cerebro Así que lo que hacemos es extraerle el cerebro a los animales que utilizamos para estos experimentos rebanarlo y mantener con vida las diferentes rodajas en una placa para estudiar la actividad eléctrica de las neuronas utilizan impulsos eléctricos para comunicarse entre ellas como los transistores en un circuito y lo que hacemos es probar las células para averiguar cómo se comportan cuando les enviamos señales generadas mediante ordenador observando su lenguaje deducimos la función e intentamos describirla mediante ecuaciones matemáticas Mis colegas han tomado ese modelo matemático y han construido un circuito en un microchip muy pequeño un milímetro por un milímetro para que podamos extraer parte del hipocampo que es como un circuito y sustituirlo por el microchip Ahora el circuito funciona como uno biológico y la información entrante los patrones temporales de entrada son iguales a los de salida como sucedería con cualquier tejido biológico Sin embargo hay un microchip haciendo la función biológica Actualmente el chip está siendo probado en animales Uno de los problemas que aún no se han resuelto es la conexión del chip al cerebro La tecnología actual utiliza electrodos diminutos pero en el futuro podría emplearse la opción de implantar células cerebrales directamente en los puntos de conexión del chip Estas podrían ser forzadas a conectarse en puntos exactos del cerebro para crear una interfaz perfecta Esto podría permitirnos reparar cerebros dañados en accidentes o por enfermedad Pero también haría posible establecer una comunicación directa de un cerebro a otro De modo que en vez de estar limitados como lo estamos los humanos con las palabras la idea la idea sería comunicar la experiencia global de cerebro a cerebro Es una idea fantástica pero debo decir que tienen muchas otras implicaciones posiblemente más prácticas a corto plazo Una de esas aplicaciones a corto plazo ya es realidad El chip se utiliza para reconocer sonidos ya que puede hacerlo con la misma precisión que nosotros Hemos utilizado estos modelos basados en el cerebro para desarrollar sistemas de reconocimiento acústico Se les entrena del mismo modo que a un cerebro normal para reconocer sonidos determinados Y uno de los primeros que le hemos enseñado es el de un disparo Es un modelo que aprende a comunicarse como las neuronas del hipocampo Nada más Pura biología Hay una allí al otro lado del parque Y aquí había otra Hace dos días colocaron otra Estas cámaras de alta tecnología reciben el nombre de disuasoras de crímenes Si se produjera un disparo a mi izquierda o a mi derecha la cámara registraría el sonido inmediatamente y enfocaría hacia la zona para tomar imágenes Actualmente no se puede comprar ningún sistema de reconocimiento de señales de voz o de cualquier otro sonido No funcionan Pero así lo hace el cerebro Y como nuestros modelos se basan en él tenemos que trabajar en esa dirección La cuestión es que no hay cámaras instaladas en los barrios de Blancos Pero nosotros tenemos cinco o seis El barrio negro está siendo Viquilado Si un piloto de avión estuviera a punto de pulsar el botón equivocado sería interesante pensar en la forma de identificar los patrones de pensamiento los patrones de memoria Y si ese piloto fuera a pulsar el botón de eyección cuando no debe o el de lanzamiento de bombas deberíamos poder intervenir y evitarlo En la agencia de investigación de proyectos avanzados de defensa intentamos comprender exactamente eso cómo se representa la información en el cerebro Identificando el sistema de circuitos electrónicos de circuitos electrónicos de las diferentes secciones del cerebro deberíamos poder leer su contenido meterlo en un disco duro y transmitirlo directamente al cerebro de otra persona Parte de nuestro problema es colocar suficientes sensores en el cerebro sin dañarlo Hay que meter los suficientes para conseguir la información necesaria para comprender el patrón total de la actividad Si lo conseguimos tendremos que desarrollar un modelo matemático de cómo se desarrolla y procesa la información en ese laberinto Esa será nuestra tarea los próximos años Si lo conseguimos llegaremos a la meta Conseguiremos nuestro objetivo Sería demasiado conservador decir que para el 2025 seremos capaces de conocer todo lo que sucede en nuestro cerebro Las conexiones neuronales las claves sinápticas los neurotransmisores y crear una enorme base de datos copiando cada célula al detalle para poder introducir esa información en un ordenador con capacidad suficiente y crear una copia del proceso de pensamiento que tiene lugar en nuestras mentes En realidad se trata de una prueba de que somos capaces de desentrañar los secretos de la inteligencia que existe en el cerebro humano Una vez que hemos escaneado esa información también podemos comprender y ver cómo está organizado y mejorarlo o extenderlo Podemos aumentar la memoria o hacer que funcione más rápido e incluso ampliar las capacidades perceptivas Transferir la mente a un ordenador Este parece ser el sueño de muchos científicos Liberarnos de nuestros cuerpos que se están quedando obsoletos en este mundo tecnológico para pasar a ser espíritus libres en un ciberespacio No estoy interesado en un futuro de post-humanos si no soy uno de ellos Yo quiero estar ahí Para mí es importante sobrevivir y prosperar en el futuro y no solo pensar en que los robots han llegado al espacio Quiero participar En cierto modo la transferencia mental es un atajo a la inteligencia artificial que nos permitirá tener máquinas con mentes humanas Espero que quepamos en un CD-ROM de 600 megabytes Apuesto a que es toda la capacidad necesaria para copiar a una persona a una persona Es un momento difícil para predecir cómo serán esos nuevos humanos. Es importante incluir un tercer componente, lo virtual junto a lo artificial y la carne. Pero es difícil predecir cómo será esa combinación en un contexto cooperativo, en vez de competitivo. Será interesante. Será una buena época en la que vivir. No puedo esperar a que pasen 50 años para conocer la respuesta. La realidad y la realidad virtual están empezando a fusionarse. Para entender cómo va a suceder, tenemos que fijarnos en otro tipo de tecnología destinada a eclipsar a cualquier otra. La nanotecnología. Conseguir el control de la materia átomo a átomo. Ahora los científicos son capaces de coger un átomo y moverlo de un lado a otro. Es un pequeño paso para un átomo, pero un salto gigantesco para la humanidad. Si empezamos a construir desde los átomos, podremos crear prácticamente cualquier cosa. Los productos fabricados están hechos de átomos y sus propiedades dependen de su disposición. Actualmente, las tecnologías de fabricación organizan los átomos de forma tosca y estadísticamente. Pero en el futuro, gracias a la nanotecnología, podremos crear los elementos de construcción básicos exactamente como queramos, de forma flexible y a bajo coste. La nanotecnología ofrecerá muchas oportunidades a otras tecnologías, sobre todo a la informática. Cuando puedan hacerse conexiones informáticas mediante átomos, la potencia aumentará enormemente. Ordenadores increíblemente potentes. Podremos meter en un azucarillo un ordenador más potente que todos los que existen actualmente combinados. Pero existen muchos otros campos en los que se aplicará la nanotecnología. Mientras a finales del pasado milenio muchos científicos creían que la nanotecnología era ciencia ficción, ahora vemos sus primeras aplicaciones en el mercado. Conocemos materiales que purifican el agua, que generan electricidad y que generan energía química. Nuestro proyecto de investigación a largo plazo es construir un sistema que procese esa información como una especie de neurona artificial. Vamos a empezar a ver sistemas y procesos que proliferarán en cuatro o cinco años y que no dejarán de sorprendernos. Este punto giratorio es la primera nanomáquina jamás construida del tamaño de un átomo. Cogí el F1-ATPA y le puse una pequeña hélice que girara hasta alcanzar una molécula. Ahora puedo manipular muchos miles y crear sistemas más complejos, como los que tenemos en nuestro cuerpo, para que lleven a cabo funciones más sofisticadas. El objetivo final es crear robots tan pequeños como los virus, llamados nanobots. Estos serán tan inteligentes como los ordenadores actuales, y una de sus posibles aplicaciones será la medicina. Los nanobots podrían ser inyectados en el torrente sanguíneo de una persona para acabar con las células cancerígenas, por ejemplo, o para llevar a cabo labores de mantenimiento en el cuerpo e incluso para modificar el código genético. Puede que parezca una tecnología muy costosa, pero de hecho es todo lo contrario. Podremos programar nanobots para que se reproduzcan igual que las criaturas naturales. Serán capaces de utilizar el material de su entorno y usarlo para hacer copias de sí mismos. El objetivo principal de la nanotecnología es conseguir lo que se denomina un ensamblador. Se trata de un dispositivo muy pequeño que puede hacer copias de sí mismo. Es programable, así que puede ser configurado para hacer una gran variedad de cosas útiles. Los ensambladores podrían considerarse una nueva forma de vida comparable a virus o células de levadura. Pueden reproducirse y al mismo tiempo transformar la materia, igual que las levaduras transforman el azúcar en alcohol. La única diferencia es que estas nuevas criaturas pueden ser programadas para llevar a cabo la tarea que queremos, como transformar el carbón en diamantes o crear comida. La nanotecnología molecular es a la realidad física lo que la programación informática a la realidad virtual. Creo que es algo exagerado, pero sirve para dar una idea aproximada. Mientras que los programadores informáticos pueden crear programas que hagan lo que ellos quieran, la nanotecnología molecular nos permitirá cambiar la materia a su nivel más básico. Nos permitirá construir cualquier tipo de estructura siguiendo unas especificaciones mediante la manipulación de átomos. Parece un mundo mágico en el que todo lo que imaginamos puede hacerse realidad. Pero el papel del hada madrina será interpretado por unos robots tan minúsculos que no podremos verlos. Y en vez de decir las palabras mágicas, los programaremos para que nos concedan nuestros deseos. El lado negativo de este cuento de hadas es lo que llamamos el síndrome Wu-Gris. Imaginen que se programan nanorobots para un atentado terrorista o para que se reproduzcan ilimitadamente. Podría producirse una reacción en cadena que consumiría toda la materia viva del planeta en 72 horas. No obstante, la mayoría de los científicos sostienen que tal supuesto es poco probable, ya que tendríamos nanotecnología para controlar la nanotecnología. Esta también podría darnos una solución alternativa. Seríamos capaces de inyectar una serie de nanobots en nuestros cuerpos para que localizaran nuestras células cerebrales y copiaran su funcionamiento. Sin esfuerzo grabaríamos una copia de seguridad de nuestra conciencia que se introduciría en un ordenador para su posterior utilización o donde podría combinarse con otras almas y programas informáticos. De ese modo estaríamos listos para abandonar este planeta e iniciar la exploración del universo. ¿Cuál es nuestro lugar en este mundo mágico donde todo puede ser transformado? ¿Cómo sobrellevará a la gente ese futuro? ¿O se trata de algo que por definición va más allá de nuestra capacidad de entendimiento y sólo podrán comprender los transhumanos? ¿Permaneceremos como siempre y observaremos maravillados desde un lado o nos transferiremos y participaremos en el mundo como superhombres? Dejaos transferir a una red de nanoordenadores y que el viento os lleve. Es importante admitir que la epopeya post-humana se acerca, en serio. Es lo que queremos y se puede ver escrito en las páginas de las revistas. Las palabras del profeta están escritas en las paredes del metro. Por el momento no estamos dispuestos a violar los límites humanos, pero cada vez tenemos más capacidad para hacerlo. Pero también es importante destacar que este no es el final de la historia, que no soluciona todos nuestros problemas y que crea otros nuevos que se intensificarán. Habrá más de un tipo de post-humanidad. Y el mero hecho de que dejemos de ser humanos no significa que no volvamos a sufrir los mismos problemas de personalidad que antes. Eso no nos liberará de nosotros mismos y probablemente acentúe los matices, y no lo contrario. No vamos a convertirnos en máquinas como Robocop. Solo tendremos nuevas habilidades y poderes. Lo cual supone un problema, porque a mayor poder, más responsabilidad, no menos. No vamos a convertirnos en máquinas como Robocop. No vamos a convertirnos en máquinas como Robocop. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.